Por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente, tu hermana y amiga en Cristo, Frida Galero, con el arpa de Ángel de la Rosa, para Antiproducciones. Como gentrina del arpe en el campo, como las hermosas flores del jardín. Como gentrina del arpe en el campo, como las hermosas flores del jardín. Así mi alma te alaban en Jesús, eres precioso y hermoso mi amado. Así mi alma te alaban en Jesús, eres precioso y hermoso mi amado. Oh mi precioso Jesús, me amaste, te entregaste tu vida en una cruz. Gracias te doy, precioso Jesús, que entregaste tu vida en una cruz. Me distes perdón y me amas. Como gentrina del arpe en el campo, como las hermosas flores del jardín. Como gentrina del arpe en el campo, como las hermosas flores del jardín. Así mi alma te alaban en Jesús, eres precioso y hermoso mi amado. Así mi alma te alaban en Jesús, eres precioso y hermoso mi amado. Oh mi precioso Jesús, me amaste, te entregaste tu vida en una cruz. Oh mi precioso Jesús, me perdonaste tu vida en una cruz. Me perdonaste, es mi mal, mi pecado Ahora estás conmigo y me amas Me perdonaste, es mi mal, mi pecado Ahora estás conmigo y me amas Como las cosas preciosas pensaron Eres precioso y hermoso, mi amado Como las cosas preciosas pensaron Eres precioso y hermoso, mi amado Como las aves cantan a que va Con sus trinos hermosos Vamos alabando hermano Gilberto Cueva José Humberto Amambal por Cajamarca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!